Ahora vamos a hablar ya de lo que es la presión arterial en general. Desde el punto de vista fisiológico se le cataloga como un sistema integrado ya que hay varias variables que van a tenerse en cuenta. Hay varios sistemas o subsistemas dentro de lo que es el mecanismo de control de la presión arterial. Este en general es el sistema integrado de control ya. Primero vamos a tener el subsistema de acción rápida que van a actuar en minutos ya. Se encargan principalmente de ver los cambios bruscos que van a encontrarse en la presión arterial y en ellos tenemos principalmente lo que son los varorreceptores y los quimiorreceptores ya. Ellos se encargan en cualquier cambio o variación brusca que haya en lo que es la presión arterial de inmediato. Ellos son los que se van a activar y van a tratar el objetivo de ellos es tratar de mantener o controlar la presión arterial. El mecanismo solamente es en minutos ya. Después tenemos un siguiente sistema que son los el sistema de acción intermedia. Este ya no solamente se va a actuar en minutos sino ya comienza a actuar a las horas ya. Si hay una variación que va persistiendo. Ahí tenemos el sistema renina en geotensina. ¿No? ¿Cómo sabemos cuando hay una disminución o una variación en el flujo sanguíneo renal? Por ejemplo principalmente un mecanismo de que descarga renina va a ser la hipoperfusión renal. Se libera renina y posterior a ello va a haber liberación de geotensina. Otro es la relajación vascular al estrés y lo que es el flujo capilar. En sí son tres mecanismos también que van a actuar en horas. ¿Ya? Tienen una acción intermedia. Principalmente de este grupo está el sistema renina en geotensina. ¿Ya? Que tiene como objetivo controlar igual o mantener una presión arterial normal. ¿Ya? Y finalmente tenemos los que van a actuar a largo plazo. O sea de manera prolongada se van a activar recién en días para llegar a controlar igual. Tenemos el sistema de líquido extracelular renal aldosterona. Aldosterona. De todas maneras aquí podríamos englobar o asociar ¿no? Lo que es el sistema en general sistema renina en geotensina aldosterona. ¿Ya? Pero en sí este tipo de mecanismos va a tratar de estabilizar o controlar la presión ya de manera a largo plazo cuando hay una variación inclusive en lo que es el volumen. Principalmente con lo que es a nivel renal ¿no? Lo que es desde lo que es la renina en geotensina y también lo que es la aldosterona. Como pueden ver son tres subsistemas que van a actuar con el único objetivo de controlar la presión arterial. Por ello cualquier variación en algunos de ellos de inmediato digamos si hay variación brusca actúan ellos. Si persisten horas actúan ellos. Si todavía persisten en días comienzan a actuar ellos. Es un sistema integrado. Es un trabajo de cada uno de ellos en diferentes tiempos. Pero que van a tener un único objetivo ¿no? Controlar la presión arterial o llegar a controlar adecuadamente. Muchas veces estos mecanismos de control pueden llegar a ser deleterios ¿no? Incluso si hablamos dentro de lo que es el mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca. En sí uno de los mecanismos que inicialmente llegan a compensar es el sistema renina en geotensina y aldosterona. Pero cuando ya se prolonga en vez de ser beneficioso para la persona puede llegar incluso a ser deleterio ¿no? E incluso por ello dentro del tratamiento de la insuficiencia cardíaca lo que se trata es de controlar o disminuir la actividad de este sistema ¿no? El sistema renina en geotensina y aldosterona con el empleo de IECAS, ARA2 o lo que inclusive lo que son de antagonistas de aldosterona ¿ya? Como pueden ver son mecanismos importantes ¿ya? Recordar principalmente el tiempo de acción que va a tener cada uno de ellos ¿no? Los que son de acción rápida principalmente va a haber variaciones bruscas, principalmente caídas bruscas de la presión arterial donde van a actuar ellos. No los de acción intermedia y los de acción larga, esto más que todo en relación a incrementos de la presión arterial que van a persistir en el tiempo ¿ya? Entonces tenemos el sistema integrado. Bueno, en relación a lo que son las preguntas, aquí la primera nos habla de la presión arterial ¿de qué depende? ¿de qué factores va a depender? Ya eso lo vimos en la parte, en la parte previa en el esquema donde hablaba de precarga, poscarga, contractibilidad y más abajito gasto cardíaco, resistencia y presión arterial ¿ya? Entonces aquí nos habla ¿cuál de los siguientes baja el gasto cardíaco? Que llega a disminuir el gasto cardíaco en relación a la presión arterial. Aumento de la precarga, aumento de la contractibilidad, todos ellos van a mejorar el gasto cardíaco ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la poscarga ¿no? Ese sería aumento de la bolemia ¿no? Siempre que nos habla de poscarga recuerden nos habla de resistencia. Y en este caso cuando hablan de resistencia también puede llegar a variar lo que es la presión arterial. Son tres variables que uno tiene que tomar en cuenta ¿no? Gasto cardíaco, resistencias musculares sistémicas y lo que es presión arterial. Cualquier variación en alguno de ellos va a repercutir en alguno de... En uno de... O sea si hay variación en el gasto cardíaco altera lo que es la presión arterial, altera la resistencia. Igual, resistencias altera presión arterial y gasto cardíaco. O sea son interdependientes uno de ellos. Entonces aquí la respuesta sería la de ¿no? Hay un aumento... Al aumento de la poscarga va a producirse... Va a haber baja del gasto cardíaco ¿ya? Simplemente para recordar o asociar lo que es en relación al tema anterior. Ahora sobre la regulación esta ya es una pregunta ya justamente en relación al sistema integrado. Los varoreceptores responden al aumento de la presión arterial. La activación de los varoreceptores causa una respuesta disminuida del gasto cardíaco y resistencias periféricas. Los varoreceptores responden al aumento de la presión arterial. Igual que la primera ¿no? Los receptores de baja presión se encuentran en las aurículas y en la arteria pulmonar. Todas son correctas. Ya bueno vamos a comenzar de abajo. Por ejemplo los receptores de baja presión se encuentran en las aurículas y en la arteria pulmonar. Eso es correcto ¿no? Incluso ellos... Los varoreceptores responden al aumento de la presión arterial. En relación a ello podrían ser muy similares ¿no? Tienen efectos en lo que son variaciones bruscas de la presión arterial. Tanto los varoreceptores como los quimiorreceptores. Pero el estímulo es diferente. O sea cuando hablamos de varoreceptores sí van a responder al aumento o disminución de la presión arterial. Pero cuando hablamos de quimiorreceptores no. El estímulo no es o no es la variación. Sino ya es una variación en lo que son tanto la presión parcial de oxígeno principalmente. Y ante esa variación es que van a responder ellos. No es hacia los varoreceptores. Ya esa es una gran diferencia que uno tiene que tomar en cuenta. Ya y la activación de los varoreceptores ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Va a causar una respuesta a disminuir el gasto cardíaco y resistencias periféricas. O sea se refiere aquí que la activación cuando hay un incremento bruscamente si hubiera una variación en la presión arterial como respuesta puede llegar inclusive a producir un fenómeno de vasoconcisión. Puede haber una alteración en las resistencias periféricas y posterior a ello si hay un incremento en las resistencias periféricas puede como respuesta llegar a disminuir como mecanismo de respuesta el gasto cardíaco. Entonces aquí ¿cuál sería la incorrecta? Sería de los quimio-receptores ¿no? Porque ellos más que todo son dependientes o varía en relación a la presión parcial de oxígeno. La respuesta sería la C. ¿Ya? Aquí tenemos otro esquema donde vemos lo que es la presión arterial y los mecanismos ¿no? Lo que es el gasto cardíaco, aquí salía cardíaca, resistencia vascular o resistencia vascular periférica y cada uno de ellos como pueden estar interconectados. Por ejemplo el corazón, el cerebro y el sistema vascular ¿no? Cada uno de ellos y del cerebro lo que es el riñón que tiene su efecto a largo plazo como vimos a nivel del sistema vascular. De todas maneras también hay centros vasoreguladores a nivel cerebral. Aquí también es importante lo que es la hormona antidiurética que va a jugar un rol importante inclusive en situaciones donde hay variaciones bruscas en la presión arterial. ¿Ya? En sí, recuerden más que todo la interconexión como un sistema integrado. Siempre que hay alguna variación en alguno de ellos va a repercutir en los otros sistemas, principalmente el riñón, que es el encargado de la regulación a largo plazo de la presión arterial. Aquí por ejemplo tenemos en sí el gran sistema renina-engiotensina-aldosterona ¿no? Desde lo que es la liberación de renina. Recuerden, el principal estímulo para la liberación de renina va a ser la hipoperfusión renal. Cualquier variación que genere hipoperfusión renal a nivel del aparato yuxtaglomerular, de inmediato el riñón comienza a liberar renina. ¿No? Y como sabemos la renina permite la conversión del angiotensinógeno que es producida en el hígado en angiotensina-1. Y a su vez la angiotensina-1, tanto en el endotelio pulmonar como en el renal, ¿no? Va a permitir la conversión en angiotensina-2 que es el que va a tener el efecto a nivel tanto vasoconfrictor, arteriolar. Y esto inclusive a su vez genera incremento de la presión sanguínea, tiene un efecto también en el nivel de la liberación de aldosterona, ¿ya? Va a estimular lo que es la corteza de la glándula suprarrenal, lo que es la capa glomerular. Y esto va a hacer que haya una liberación de aldosterona. También va a tener un efecto a nivel de la reabsorción de sodio y cloro. Aumenta la reabsorción de sodio y cloro y aumenta la eliminación de potasio, ¿no? Eso es acompañado por el efecto de la aldosterona. A su vez tiene un efecto indirecto para incrementar la actividad simpática, ¿no? A su vez también puede de manera indirecta estimular la secreción de hormona antibiótica, ¿no? Entonces, como pueden ver, este sistema es un sistema importante. Es uno de los sistemas dentro del sistema integrado de la presión arterial que va a tener un efecto principalmente a largo plazo. Como pueden ver, no solamente su efecto es vasoconstricto, también repercute en diferentes sistemas, tanto renal, tanto de la hormona antibiótica y tanto lo que es el sistema simpático, ¿ya? Entonces, cualquier variación, o sea, cualquier estímulo que produzca hipoperfusión renal va inmediatamente, activa todo este sistema. Desde lo que es angiotensina hacia lo que es aldosterona, ¿ya? Como les decía, inicialmente esto parece ser un mecanismo compensatorio, adecuado, porque el objetivo de este mecanismo es mejorar esto, que ya no haya hipoperfusión renal. Pero a largo plazo, suponiendo, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, esto puede llegar a ser deleterio, porque lo que genera muchas veces es retención de volumen, ¿no? Si tenemos incrementada la angiotensina, va a haber mayor retención de sodio, ¿no? Puede... retención de agua también a su vez, ¿no? Y la aldosterona inclusive puede favorecer ello, ¿no? La actividad simpática inclusive también puede llegar a repercutir no solamente en el sistema vascular, sino en la misma función cardíaca, por el incremento del gasto cardíaco de manera prolongada, ¿no? Un incremento también de la presión arterial de manera prolongada por el mismo efecto. Como pueden ver, en sí puede tener efectos beneficiosos, como a largo plazo también puede tener efectos deleterios, si es que perpetúan los mecanismos, ¿no? Y aquí principalmente recordar los YECA como los ZARADOS, ¿no? Principalmente aquí los YECA y después los ZARADOS a nivel de los receptores de SINAC, cómo van a poder actuar, ¿no? Aquí los YECA y aquí los ZARADOS, ¿no? Como mecanismo bloqueador. Simplemente para recordar tanto el sistema en relación a la presión arterial y que tenemos algunos tipos de medicamentos que pueden llegar a bloquear el efecto deleterio que puede llegar a tener este sistema como tal. Aquí, ya más resumido, tenemos todos los efectos que puede llegar a producir la angiotensina en los diferentes sistemas. No solamente en lo que es la corteza adrenal, no solamente renal, sino también a nivel intestinal puede producir una vasoconstricción mesentérica, ¿no? Vimos que a nivel de sistema hay una liberación de vasopresina, ¿no? Médula adrenal, catecolaminas, ¿no? Músculo vascular, lo que es una vasoconstricción. Inclusive a largo plazo puede llegar a generar hiperplasia, hipertrofia vascular, ¿no? Esto puede favorecer inclusive que haya perpetúe lo que es la hipertensión arterial, ¿no? Como un mecanismo, ¿no? Y a nivel del corazón puede producir incremento de la contractibilidad inicialmente favorecedora y ya después inclusive hipertrofia, ¿no? En sí, inicialmente todo tiene como objetivo mejorar el gasto cardíaco, también a su vez incrementa la resistencia, pero a largo plazo lo que va a generar es retención de volumen, aumento de líquido extracelular. Entonces, como pueden ver, todo mecanismo tiene ventajas y desventajas, ¿no? Si no se controlan de manera adecuada, principalmente este sistema. Por eso le di bastante hincapié para que puedan ver que dentro del sistema integrado de la presión arterial, uno de los sistemas más importantes y que puede llegar incluso a generar algunos tipos de repercusiones es este sistema, el sistema renina-angiotensina-alosterona. ¿Cuál de las siguientes localizaciones de los receptores de la presión arterial es incorrecto? Aquí simplemente nos habla de la situación o localización. Por ejemplo, barro-receptores, quimio-receptores, seno-carotidio y aorta, seno-arterioso, seno-aórtico. Aquí ya nos habla seno-carotidio, barro-receptores como quimio-receptores, y también lo que es callado, aórtico, se encuentra, esa es la localización. Quimio-receptores, seno-aórtico, como dijimos, y seno-carotidio, no lo que es seno-arterioso, ¿ya? Esa sería la incorrecta. Receptores de baja presión, como vimos en alguna premisa anterior, ya se encuentran solamente a nivel de las aurículas y lo que es la arteria pulmonar. Receptores de isquemia del sistema nervioso central, vamos a encontrarlos a nivel del vulvo, lo que es tallo cerebral, y lo que es el sistema rinina-angiotensina-losterona a nivel del aparato yuxtaclomerular, ¿no? Con la posterior liberación de rinina. Todos estos... Perdón. Así es. ¿Ya? No. Cuando hablamos de la arteria pulmonar, nos hablamos de receptores de baja presión, tanto auriculares como a nivel de la arteria pulmonar. Lo que son varorreceptores como quimiorreceptores, solamente vamos a encontrarlos en seno-carotidio y aorta. Justamente es por el... porque los varorreceptores y quimiorreceptores van a... están en relación a lo que son cambios bruscos de la presión arterial, o sea, manejan presiones altas, podría decir eso. Entonces, deberían trabajar con... en lugares donde hay variaciones o donde se manejan presiones, podría decirse, incrementadas. En ese caso, debería ser en un... tanto a nivel carotidio como a nivel aórtico. Pero aquí nos habla de receptores de baja presión, ¿no? Donde se trabaja generalmente con presiones bajas. En ese caso, ¿dónde vamos a encontrar presiones bajas? Generalmente va a ser a nivel de la arteria pulmonar y también a nivel de las aurículas, ¿no? Que generalmente las presiones están entre 0, 5, arteria pulmonar 25, 8, 25, 10, ¿no? En comparación en lo que es aorta y carotidio, donde son 120, 80 las presiones que se manejan, ¿no? ¿En qué parte de la aorta está el seno aórtico? ¿En dónde está el seno aórtico? O sea, en relación a la pregunta, es a lo que te refieres. O sea, en realidad, tanto los varorreceptores como quimiorreceptores se van a encontrar uno, dicen, en el seno carotidio. O sea, es a nivel de la bifurcación, ¿no? De lo que es la carótida común con la carótida externa con la carótida interna, ¿no? Esa es una localización. Ahí vamos a encontrar el varor. Y el otro sería a nivel del callado aórtico. Sería la segunda localización, donde vas a encontrar también lo que son varorreceptores. ¿Ya? Pero en realidad, por eso, o sea, seno aórtico, o sea, exactamente localización, generalmente es a nivel del callado aórtico, donde vas a encontrar justamente también a nivel de las bifurcaciones, ¿no? Donde lo que es la carótida o la aorta, donde vas a encontrar este tipo de varorreceptores y quimiorreceptores. Generalmente la localización de ambos es la misma, ¿no? Generalmente son bifurcaciones de las grandes arterias, tanto aorta como la carótida, ¿no? Como las dos arterias principales. ¿Ya? O sea, a nivel de las bifurcaciones es. ¿Ya? A eso se refiere seguramente lo que es el seno aórtico y lo que es el seno carotírico. Ya, ahora, otra cosa, no hablé tanto de esto, son los receptores de isquemia del sistema nervioso. En sí, dentro de lo que es el sistema integrado de la presión arterial, como vimos, hay los de acción rápida, acción intermedia, acción a largo plazo. Dentro de los de acción rápida, hay situaciones donde, digamos, va a haber variaciones bruscas o caídas bruscas de la presión arterial, donde inicialmente se van a activar tanto lo que son varorreceptores y quimiorreceptores. Pero si a pesar de que se están activando estos mecanismos, se perpetúa la caída de la presión, hay cierto tipo de sistemas de rescate, podría decirse, donde se van a activar como mecanismos para poder mantener o mejorar la presión arterial. Ahí uno de los sistemas son los receptores de isquemia del sistema nervioso central. O sea, cuando ven que perpetúa la caída de la presión arterial, ahí es donde ellos van a, podría decir, se actúan como un último recurso para poder mejorar o en alguna manera favorecer una vasoconcepción y poder permitir una presión arterial adecuada, principalmente una presión arterial media para mejorar la perfusión tisular. Otro es también la gran liberación de vasopresina, ¿no? En situaciones donde hay, igual, se perpetúa la presión arterial o la caída de la presión arterial que no mejora con la respuesta tanto de VAR y quimiorreceptores, se van a activar tanto los receptores de isquemia como la liberación de vasopresina. Como un, podría decirse, para poder, como un último bastión, podría decirse, para mejorar la presión arterial. Cuando ya se vencen todos estos, ya pues evidentemente va a haber una caída o una, se perpetúa y ya tienen que, surgen otro tipo de eventos. ¿Ya? Pero en sí, cuando hay una caída brusca de la presión arterial, hay varios pasos. Inicialmente son VAR y quimiorreceptores. Posterior, receptores de isquemia del sistema nervioso central junto con lo que es la vasopresina. ¿Ya? Aquí la respuesta entonces sería la B. Más que todo por esa, lo que es la localización, ¿no? ¿Cuál es incorrecta? Quiero que recuerden principalmente que la localización de los quimio y varios receptores son las bifurcaciones, tanto de la aorta como de la carótida. Ya, esa es la localización donde va a haber, digamos, generalmente va a haber variaciones por el tipo de flujo que puede haber a ese nivel y por ello es que puedan responder adecuadamente a lo que es cambios de la presión arterial. Ya quedó claro lo que son los receptores de baja presión y por qué son de baja presión, ¿no? Van a actuar a nivel de las aurículas como a nivel de la arteria pulmina. Ahora, aquí nos habla de cuál es la estrategia más adecuada para regular la presión arterial a largo plazo, ¿no? Ahí ya recordemos nuestro sistema integrado. El que va a regular la presión a largo plazo siempre va a ser el sistema renal, ¿no? Ahí entra lo que es el sistema angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Dentro de lo que son las variaciones de líquido extracelular y a nivel renal. Entonces, aquí, regular las resistencias periféricas por mecanismos nerviosos. Este es un mecanismo de acción rápida, ¿no? Tanto varo como quimio-receptores. Regular las resistencias por mecanismos hormonales, igual, ¿no? El sistema simpático aquí puede ser de acción rápida como también, principalmente, como de acción intermedia. Regular el gasto cardíaco mediante el control de la frecuencia cardíaca, ¿no? Igual, en relación estarían lo que son mecanismos hormonales, el sistema simpático. Regular el gasto cardíaco mediante control nervioso del inotropismo. Igual, todos estos son mecanismos hormonales que están mediados por el sistema nervioso autónomo. No son a largo plazo, podrían simplemente ser catalogados como de acción rápida, como de acción intermedia. Regular el gasto cardíaco mediante el control de la bulimia. Aquí ya nos habla de un mecanismo a largo plazo. Aquí ya hablamos de la regulación de la bulimia a través del sistema renal que te enseña alosterona, ¿no? Que por todos sus efectos va a generar una retención de volumen para mejorar la hipoperfusión renal, ¿no? Entonces habría, este sería el más adecuado para regular la presión arterial a largo plazo, ¿no? A través de un control adecuado de la bulimia. Ya, quiero que recuerden ellos, los que son de acción rápida, intermedia y acción a largo plazo. La respuesta sería la N. Aquí, bueno, simplemente para recordar los efectos deleterios que puede llegar a tener un incremento de la presión arterial mantenida, ¿no? Tanto puede haber un daño neurológico, un daño cardíaco, un daño renal, ¿no? Y, bueno, la diferencia, ¿no? La gran diferencia que puede generarse en un paciente que tenga un corazón normal y un corazón hipertrofiado, ¿no? Un corazón hipertensivo, ¿no? Esto trae lo que es en relación a los mecanismos de control. Como dijimos inicialmente, el mecanismo de control del sistema de renina angiotensina aldosterona puede llegar a tener un efecto beneficioso, pero ya a largo plazo puede tener efectos deleterios porque favorece que haya una hipertensión arterial permanente, eso trae todo este tipo de repercusiones, ¿ya? Entonces, es simplemente para acotar qué complicaciones podría tener, ¿no? una hipertensión arterial, ¿no? a nivel de los tres órganos que justamente son los que regulan la presión arterial, ¿no? corazón, riñón y lo que es el sistema también sistema nervioso central. Un paciente de 65, y aquí vienen algunos tipos de casos orientados a justamente lo que son variaciones de la presión, paciente de 65 años que tiene una caída de la presión arterial de forma brusca por haber presentado una hemorragia interna masiva. Entonces, un paciente que está en un estado de choque hemorrágico, ¿no? Ahora, ¿qué fenómenos se van a producir? Taquicardia, ¿no? La taquicardia es un mecanismo compensatorio, un incremento de la frecuencia cardíaca para mejorar la fracción de eyección, una palidez cutánea que es secundaria a una vasoconstricción periférica, ¿no? producida por la activación del sistema nervioso simpático como un mecanismo de rescate para mejorar la presión arterial, disminución de la filtración glomerular ya vimos que cuando hay una caída brusca y todo ello, entonces el riñón de alguna manera sufre también daño a una hipoperfusión renal y también como mecanismo de rescate para tratar de mantener la bulemia disminuye el filtrado glomerular. Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona no es tampoco un mecanismo de acción tan, pero puede llegar a activarse simplemente por la disminución del filtro glomerular, disminución de la secreción de antidiurética, es lo que dijimos dentro de lo que son trata de manejo respuestas o mecanismos de rescate para cuando hay una caída brusca de la presión, si no responde lo que son a los varoreceptores, quimiorreceptores, ya el siguiente mecanismo sería la liberación de vasopresina y lo que son la activación de los receptores de disquemia a nivel del sistema nervioso central. Entonces aquí excepto sería la E, sería incremento de la secreción de hormona antidiurética para también tratar de mejorar de alguna manera la presión arterial. Todos los demás son mecanismos que se van a activar para igual, mejorar todo ello. Como pueden ver ya hemos visto presión arterial, es un tema que más que todo está asociado a lo que es la patología, muchas veces lo que es el taterapia antihipertensiva, la clasificación de hipertensión arterial que se van a ver más adelante, pero en relación a fisiología simplemente recordar el sistema integrado y cada uno en qué niveles van a poder actuar, principalmente el sistema renina angiotensina albosterona. El siguiente tema es circulación, tenemos lo que es flujo y resistencia, por ejemplo esta es la circulación sanguínea en general, la gran circulación o la circulación general o circulación mayor que nace desde la aorta hasta lo que es la vena cava y la circulación menor o circulación pulmonar que nace del ventrículo derecho de la arteria pulmonar y termina en lo que es la venas pulmonares a nivel de la aurícula izquierda. ambas circulaciones tienen características propiedades que las diferencian una de la otra, por ejemplo la gran diferencia siempre es el manejo de presiones, por ejemplo la circulación mayor siempre maneja presiones altas mientras que lo que es la circulación menor presiones bajas o mucho menores, otra gran diferencia o otra cosa que recordar son dentro de lo que es la circulación sanguínea cada desde lo que es la arteria arteriola capilar vénula vena cada uno tiene una característica o una función que tienen que cumplir dentro de lo que es la circulación sanguínea aquí tenemos otro esquema de las dos circulaciones tanto la pulmonar como la sistémica es importante vamos a ir viendo las funciones de cada una de las partes de la circulación tanto arterias venas y también es importante lo que es la redistribución de flujo en cada uno de ellos por ejemplo la circulación pulmonar aporta un 9% del gasto cardíaco el corazón un 7% en las arterias está un 13% la función principal que tienen las arterias va a ser un transporte de la sangre a alta presión ellos se encargan del paso de sangre desde lo que es el corazón hacia los lechos capilares después tenemos las arteriolas que son las puertas de entradas a lo que es la microcirculación que aportan un 4% pero las arteriolas tienen una infusión muy importante ya que van a controlar el flujo tisular cualquier variación o sea cualquier vasoconstricción vasodilatación arteriolar va a permitir el flujo tisular entonces tienen una gran función las arteriolas después tenemos los capilares que es donde se va a realizar el intercambio tanto de nutrientes la eliminación de sustancias de desecho ahí es donde se va a realizar todo el intercambio después tenemos ya el sistema venoso desde lo que son venas vénulas en general todo el sistema que tiene lo que es la distribución de volumen sanguíneo y el 64% de la sangre entonces la función que van a tener las venas o el sistema venoso en general es de almacén o capacitancia porque van albergan el 64% del volumen de la circulación sanguínea como pueden ver es un sistema bien organizado que cada porción de cada uno de ellos va a cumplir una función en especial arterias ya dijimos transporte arteriolas es el control del flujo tisular van a ver más adelante que van a cumplir una función bastante importante y relevante a nivel de lo que es el paso de lo que es la circulación a la microcirculación y también las venas que van a son el almacén o el depósito de la sangre en general 64% principalmente por sus características que tienen son vasos que no tienen una buena capa muscular son vasos que pueden distenderse fácilmente y puedan albergar un gran volumen de sangre que van a que van a que van a